Música Hola muchachos, como están? Yo soy tu Papa Chif Y aquí estamos una vez más con este increíble juego llamado Warframe Así es, esta es la parte 3 de este excelente juego muchachos Vamos a darle, aquí tengo a mi Teno, a mi Warframe que tiene un cuernito Tiene un cuernito y me encanta, me encanta, miren nomás que hermoso cuernito tiene este men Me encanta, se llama, se llama, oh, no es su nombre, eh Olvidé como se llamaba muchachos, era el... No recuerdo, eh, no recuerdo que se llamaba pero tiene un cuernito, es excelente, eh Pero bueno, ya vamos a comenzar, ya me están avisando aquí que... Que ver qué onda, qué onda, qué bolusqué, porque esta serie nada más parado Necesitamos hacer las misiones Pues vamos a hacer las misiones, acabamos de matar al men, al guapo de la película Que solo quería, que solo quería este... Atraparme para usarme para sus cochinos experimentos Pero ya lo matamos, no tenemos que preocuparnos más por él Mis queridos amiguitos, que es esto, un evento ¿Hay un evento? ¿Un evento en Marte? Siguiente objetivo, bueno, no sé, aquí hay varios Convergencia de Venus, a ver, vamos a Convergencia de Venus Ya que fue lo que me marcó primero ahí Muchachos, este juego es la tercera parte Nunca lo había jugado, pero me está encantando Este exquisito y delicioso juego Por favor, ayúdenme a compartir Antes que nada, a compartir el video Y a dejar su suculento like Para poder llegar así más lejos, muchachos ¡Sí! A ver, vamos a avanzar A ver, no sé dónde, dónde caí Ok ¿Se desvinculan que qué? Oh, no lo puedo hacer porque no tengo ni good mod Me tengo que ir de aquí, muchachos Lo siento, esta misión no la puedo completar Así que vamos de regreso Vamos a abandonar la misión ¡Vámonos, señor del colnito! No nos quieren aquí Qué bueno, este mes se pone bien Se para bien chidoris, eh ¡Wow, eh! Que Star Wars, ni que nada, muchachos Miren, puedo mover nave Puedo mover mi navecita Es algo que me gusta mucho del juego A ver, tengo que hacer un mod A ver si puedo poner un mod del juego Porque no me dejaron Sí, no, le pongo un mod No puedes hacer esa misión ¿Qué mod le pongo? Furia Me agrada este Sensor de enemigo A ver este Y con este que se llama Velocidad de correr Quiero correr más rápido Un poco más de salud, ¿ok? A ver, con esto ya puedo hacer un mod Ya tengo dinero, creo ¡Wow, eh! Ya tengo un mod ¿Y ahora cómo lo equipo? ¿Cómo lo equipo? No lo sé, Rick Parece falso Pero ya hice uno Ya hice uno Un mod Ahora como rey Lo pongo ¿Qué es esto? Fundición Bueno, voy a seguir mejorando Esta arma Se está haciendo No sé para qué sirve Pero ya la hice Era lo único que me dejaba hacer Desaculpe las caries de tu Warframe Con seguridad Dicen ahí, ¿ok? Vamos a esperar Quedan 14 segundos Ya podemos esperar 14 segundos Mientras cantamos Bueno, no No se me ocurrió Ninguna canción Se me arrena Ok, ya está listo A ver, vamos para afuera Vamos para afuera Ya mejoré algo más ahí también No sé que sea lo que estoy mejorando A ver, Arsenal A ver si aquí puedo equipar todo ¿Dónde están mis mods? No sé para qué sea esto A ver, vamos a comprarlo No, no me dejó No me dejó comprarlo Porque no tengo dinero Ah, Excalibur Se llama este Mendel Cuernito Así es Es mi Excalibur Y acá hay más Excalibur Digo, más Warframes Me pregunto si lo puedo Me pregunto si lo puedo mejorar Creo que no puedo poner ninguno Oh, sí, sí lo pude poner Impresionante Y bueno, ya mejoré Todo lo que pude Creo, a ver Vamos a mejorar Mi querida Mi querido Arco y flecha Ahí está También ese Y también este No, ese no pude Vamos a mejorar Los Kunai No sé qué hace 10% de daño Claro que sí Quiero 2% de daño Bueno, a este no sé Si le quede Este Creo que mientras Esté en verde Es mejor Entonces déjenme Regreso aquí A lo que era Equipamiento Mejora De Ok, está bien Era este Este que había dejado Algo en rojo Este no me gustó Cómo se veía Bueno, se queda igual Lo voy a dejar así ¿Qué? Bueno, este entonces Ahí lo dejé Ahí lo dejé Es de daño Ahí está Ahí está A ver Según yo ya hice todo Aquí no sé qué se hace Aquí acá abajo Todavía no he revisado Mi nave, muchachos Mi nave aún no sé bien Qué más puedo Obtener Está todo cerrado Tenemos esa cosa Que no me deja No me deja hacer nada No sé si ya puedo hacer La misión, muchachos Si no nos vamos a otra Vámonos a otra misión Sí o sí Entonces Vamos a ver las misiones Vamos a ver Si puedo cumplir Con otra Con esta misión A ver Oh, no tengo Cuatro mods A las armas Entonces Vámonos a Cetus Cetus Sí la puedo hacer Vamos a Cetus 1 Cetus 1 Muchachos Vamos a hacer esta misión Tenemos que cumplir Ahora sí o sí Ustedes están aquí Para acompañarme Para guiarme Para explicarme Para mandarme Sus buenos deseos Por favor Muchachos Dejen su like Suculento like Exquisito Y por favor Compartan el video Para llegar más lejos Sí Es una pequeña cosquita Volando Espero no sea El enemigo principal Y esos men que no son Son humanos Llevan un pedazo De carne A ver Esos definitivamente Están más feos todavía Pero creo que este es carne Creo que este es carne ¿A quién mataron? ¿A un dinosaurio? Y los niños jugando Ahí a que son Warframes O algo así Impresionante Tenemos una ciudad Mercante Parece ser A lo mejor aquí Puedo comprar cosas No lo sé Cetus Asentamiento de Colonia Astronita Wow Y ahí va llegando Mi nave Y ahí voy llegando Yo Tu papas Y ahí voy a decir El crack De este juego El crack de este juego ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Estos men tienen unos Warframes bien Bien mamalones Y el mío Y el mío Pero el mío tiene un cuernito Y el de ellos no El mío está más Shidori No sé qué tengo que hacer aquí muchachos Yo solo voy avanzando en esta historia Hay cuervos Hay un periquito ahí Veanlo que bonito periquito Es como el mío Un periquito A ver no sé si lo pueda matar Creo que no Aquí es puro comprar cosas ¿O qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las misiones de aquí? No sé No lo sé Rick A ver vamos a llevar No traje mi carrito del mercado Parece que estoy en Walmart O algo así A ver acá hay una puerta No Falsa el arma No había nada Voy a pasar a las verduras Luego me voy a ir A la sección de salchichonería Y después voy a buscar Algo de calzones Porque no compro calzones muchachos Allá hay una puerta Allá hay una puerta Hola Guau eh Estoy viendo a alguien Alguien bien chido Con sus warframes Vean cuántas personas hay aquí Se ha abierto Esta puerta Para mí No sé qué tengo que hacer Muchachos ¿A cuál escuadrón? Yo no me estaba uniendo A ningún escuadrón No sé cómo rayos Se unieron conmigo No sé qué hacer muchachos Estoy aquí perdido Los planos de Eidolon El sitio de una batalla histórica Entre el Orokin Y una gran sentiente Estos planos son Un gran jardín De los sentientes Que atacaron la torre Hace mucho tiempo Si las legendas locales Son verdad No quieres salir aquí A la noche Demonio parece Que me acabo de meter En un problemón Acabo de salir A donde hay un montón De bestias Y enemigos Y no sé qué rayos Oh demonios ¿Qué es eso? Eso es un Mega monstruo ¿Qué demonios? ¿Qué guerrilla? Vamos a ayudar A este men a matarlo Vamos a ayudarlo A matarlo Es un leídolo Terracelista ¿Qué? Oh demonios Me acaba de mandar volando Creo que me acaba de matar Ayúdenme Esa cosa me mató Ok No sé qué rayos Estoy haciendo yo aquí Creo que voy a disparar Desde lejos Voy a ayudarle Desde lejos Porque esa cosa Está Esa cosa está Bustrosa Ya me mató Nomás llegué aquí Y empezaron a llover Los madrazos Así que vamos a disparar Vamos a disparar Desde aquí con todas las peces Con todo lo que tengo Yo te ayudo amiguito Yo te ayudo Mi buen amigo Ya lo tumbaron Ya tumbaron A mi amiguito Pobrecito Muere Maldita cosa No me voy a sacar No me voy a sacar No me voy a sacar Porque está Está bien roto Me está pegando Puro ataque a distancia Ataque a distancia Para ese men Yo te ayudaré amiguito Yo te ayudaré A los pies Vamos a darle A los pies Se ha muerto Se ha muerto Oh demonios Willy Willy Pero madre mía Willy ¿Qué estás viendo? ¿Qué compañero? Muerte de una cochina ¿Ves? Aido lo enterra En el lista Lo matamos Lo hemos matado Somos unos profesionales Yo solo llegué No sé ni qué tengo que hacer aquí Oh rayos ¿Me mató otra vez? Me mató la explosión No lo puedo creer Por favor ayúdenme Levantenme Levantenme por favor No quiero morir Muchachos Levantenme Please Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ayudarme No No Me dejó Me dejó morir Me amiguito Pero no No sé qué más Tengo que hacer aquí Muchachos A ver Vamos a seguir a JR Pimp Yo solo caí Yo solo caí aquí En este Planeta Nadie me explicó Qué tenía que hacer Y parece que tengo que andar Consiguiendo Farmeando cosas Matando animales Monstruos O no sé qué tipo de fauna Es esta Ay una rata Una rata Vámonos Vámonos Porque vienen Hay ratones Nadie me dijo Que había ratones Puedo lidiar con los gigantes Pero no con los ratones A ver Qué rayos es esta cosa Oh no Ni siquiera puedo matar A este animalito Ni siquiera lo puedo matar Ya me están matando A mí Oh rayos Por qué se ve así Por qué se ve así Muchachos Demonios ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Demonios Me está Me está matando esta cosita Ni siquiera puedo con esta cosita Oh demonios Me están atacando Estas bestias Mientras aquel pelea Con el gigante Yo estoy muriendo Con esta cosita Miniatura No lo puedo creer Ya me mataron Me mataron Esas cosas Del infierno No lo puedo creer Esto está muy Muy hardcore Amigos Bueno ya reaparecí No quiero pelear Con esas cosas Ayuda amigos Me van a matar otra vez Me van a matar otra vez Tengo que salir de aquí No Me voy a morir No sé qué hacer muchachos Eso está muy difícil No sé a dónde me vienen a meter Quiero irme a casa Oh demonios Me van a matar Me van a matar Ya vi Creo que no me pudo alejar No me pudo alejar Hasta que Hasta que Maten las cosas Estas cosas son Nivel 21 ¿Cómo rayos Les voy a ganar? ¿Cómo se supone Que lo voy a ganar Estas cosas? Oh ya me mataron Rayos Ya no tengo nada De reanimaciones Creo que solo me queda una Esta es la última Muchachos Yo creo que No voy a poder pasar esto No puedo matar A estas cosas Del infierno Muerte Maldito Muerte No sé a dónde Rayos Me viene a meter Me viene a meter Y a pelear Con unas cositas Prefiero pelear Con el gigante Rayos ya me mató Prefiero pelear Con el gigante Y hasta aquí Llegué yo muchachos Hasta aquí llegué Así que vamos A abandonar Abortar misión Eso está muy 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 difícil Vamos al orbitador No sé a dónde Rayos vine A caer Me acaban de patear El trasero Bien gacho Yo que soy nuevo Por favor Alguien explíqueme Bueno Ya Nomás me morí Vamos a buscar Otra misión Otra misión Que esté un poco Más fácil Esa cosa De setos Está bien Pero bien Difícil Yo creo que Vamos aquí A ver A ver si aquí Si puedo jugar Algo para Más o menos De mi nivel De tu papachip Nivel Nivel noob Nivel principiante Bueno Ya caí aquí Y tengo Tengo unos Que me van siguiendo No sé Bueno Prefiero hacer las misiones Yo te sigo muchachos Espérame Espérame Oleada Aproximándose ¿Qué? ¿Una oleada? Playde me dijo Nada de una oleada ¿Tenemos que defender A este Warframe? Oh Es un nuevo Warframe Ok Vamos a defenderlo Yo puedo hacer esto Voy a ponerme A proteger A ese gran Warframe Amiguito Amiguito nuestro Esto si me gusta Aquí ya puedo Matar a alguien Ok Yo me quedo A proteger Al Warframe Por acá Aléjense 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 Deja 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 Muerte también tú Vamos a usar a Shuriken como cualquier buen ninja, muchachos Me gustan las Shurikens Oleada despejada, muy bien Hemos completado la primera oleada Déjense venir, muchachos, déjense venir, enemigos Los estoy esperando, niñazos Parece que ya vienen Ya están llegando También muérete Muéranse Hasta luego, niñazos Déjalo, no, 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 déjalo Le están pegando, le están pegando al Warfunk que está dormido Déjalo en paz, déjalo en paz Los chinos, los chinos Cucarachas, cucarachas ya matea a su líder Dame aquí, siguen, siguen viniendo Alguien nos aventó una granada O no sé qué demonio A ver, aquí hay materiales Materiales que voy a necesitar de seguro Oye, hasta aquí nos va a despertar este men Ya lleva mucho dormido No, déjalo, déjalo Déjalo Animalo, te metas con mi amiguito Vean, está dormiendo como un bebé Y la próxima les va peor, muchachos Ñoñezos O qué opinan, muchachos, eh Ahí vienen más Vienen más, nerdazos Tomen, tomen esto Nadie se mete con tu papa chip Y sus amiguitos que están durmiendo ¿Por qué no le puedo hacer nada? ¿Por qué no le puedo hacer nada? Tomen esto, ñuñazos No le puedo hacer nada ¿De qué lado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le puedo hacer nada? ¿Qué está pasando? ¿Alguien aventuró algún tipo de escudo De invulnerabilidad o algo así? ¿Por qué nadie me avisó, eh? ¡Muérete! ¿Otra vez? Oleada despejada, ok Muy bien, amiguitos Miren, ahí está Ahí está, durmiendo como un bebecito Tú descansa, amiguito Oleada 4 ¿Y a qué hora va a despertar este men, eh? ¿A qué hora va a despertar este men? Toma esto Toma esto Toma esto, ñuñazos También tú No, déjalo Déjalo en paz Déjalo en paz Tú también Déjalo en paz Maldita sea Déjame, amiguito Veniente en paz Por favor Muérete, maldito No más, ya le bajaron todo el escudo Ya le bajaron todo el escudo Muérete, cochinas Pucarachas Voladoras Oh, no, no, no Uff Cada vez se ponen más difíciles y más roñuras las otras cucarachas Oh, rayos ¿Están aventando granadas? ¿Están aventando granadas esta cosa? Muerte, niñazo, muerte de una vez Acá hay otra cosa de estas que me sirven Para mejorar a mi Warframe Mis armas y todo eso Creo que ya le voy entendiendo a esto muchachos Creo que ya le voy entendiendo un poquitín Vamos en oleada 6 Demonios Ah no, oleada 5 ¿Y a qué hora se acaba esto? ¿A qué hora despierta ese men? Recoge 4 orbes de energía, ok Pero, mi misión, ¿dónde está? Ya se dejó venir la oleada Ah, oleada despejada, ahora sí Quedaba por ahí uno escondidín Estaba de geysín No quería salir a morir Oleada 5 muchachos, esto se va a poner interesante Ya vamos a estar en la oleada número 5 Dejen a mi amiguito, déjenlo en paz Rochinas, cucarachas Rampreras Bueno, yo me encargo de despejar a los que estén aquí Ya te vi Ya te vi Rayos, están dejando a mi hijo en todo Muerte, maldito Muerte, maldito Dejen en paz a mi amiguito O maldito, esto está ya bien hardcore Ya, quiero irme a casa, Forrest Quiero irme a casa Necesito más energía ¿No hay curación por ahí? Creo que no Lo logramos Lo logramos Extraer Gracias Acabamos de De Salvar a un Warframe o algo así Extraer Muchachos, lo logramos Amigos Por fin pude completar algo aquí en este juego Este juego está muy chido Pero la verdad es que está muy complicado Para alguien que es nuevo Si no tiene toda la experiencia necesaria Pero muchas gracias muchachos Hasta aquí nos quedamos Hasta aquí llegamos el día de hoy Yo sé que les estresé Que no pude hacer nada Me mataron Me patearon el trasero bien gacho Este no pude mejorar varias cosas Pero al menos Logramos Logramos Completar estas oleadas Amiguitos Vamos a salir Vamos a salir Este no sé Yo creo que ya lo dejamos hasta aquí muchachos Muchas gracias de verdad No olviden compartir Y dejar su suculento like Para poder llegar más lejos amiguitos Muchas gracias Tengo Déjame decirles algo muy importante Tengo un cuernito Mi mono tiene un cuernito Está bien chido La verdad me encanta Miren ese tatuaje Papá Se ve bien pro Yo quiero uno como ese Pero muchachos Muchas gracias Ya saben Diviértanse con los videojuegos No se estresen Los videojuegos son para disfrutarse Y divertirse Así que Nos vemos muchachos Hasta la próxima Bye 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 Tengo un cuernito